Tarancón ha vivido con intensidad la festividad de Santa Quiteria, que da nombre a uno de los cinco barrios de la ciudad. Su recién pintada ermita se convierte cada 22 de mayo en centro de reunión de fieles de todas las edades, vecinos del barrio y otras zonas de la localidad, autoridades y representantes de colectivos. A primera hora de la mañana, los alumnos de la Escuela Infantil Santa Quiteria han realizado una ofrenda a la imagen abogada contra la rabia. Se escogen ocho mayordomas, entonces las mayordomas vienen una semana antes o dos a limpiar la ermita, a preparar las cosas. Y luego el invite también lo pagan las mayordomas. ¿Y un poco este año vais a intentar sacar también en procesión a la Santa? Sí, este año estamos en crisis, nos va a acompañar no más que un tambor que un hermano del barrio lo va a sacar, pero sí, lo vamos a sacar en procesión, vamos a dejar en la iglesia, hombre, hay que salir. A las once de la mañana, el párroco de la iglesia, Nuestra Señora de la Asunción, Alberto Paños, ha oficiado la tradicional misa de campaña, que ha resultado una edición más multitudinaria. A continuación ha tenido lugar la procesión de Santa Quiteria, que se recuperó hace ocho años. Desde la hermandad de Santa Quiteria no han podido contratar a una dulzaina, pero sí que finalmente el cortejo ha estado amenizado por un tambor. Todo, para que vamos a... esto me gusta todo. ¿Ha cambiado mucho la fiesta desde que usted era joven ahora? Pues sí, sí ha cambiado bastante. ¿Antes cómo lo celebraban antiguamente? Sí, pues igual que ahora aproximadamente, ¿sabes? Igual. Pero ahora mejor, porque hay más comodidades. Hemos ido a recoger lo que nos han dado del obispo, más y más, todos, y ya hemos sacado la santa y ya hemos colocado el altar y esas cosas. ¿Porque los comercios os han donado cosas? Solamente las vallarías y las panaderías. Los demás no hemos ido tampoco. ¿Y lo usáis para la invitación? Claro. Ya están ahí puesta la mesa para después de la misa y la procesión tomar un aperitivo. Luego esta tarde viene Parraguilla, toca, tenemos baile, vienen a cantar los mayos. La imagen ha sido portada avanzó por mujeres al son de la canción típica de Santa Quiteria, popularizada por el grupo folclórico Caño Gordo. Al paso de la procesión por la escuela infantil del barrio, los niños han realizado el baile de las cintas, ante las delicias de numerosos vecinos y familiares, que incluso se han animado a danzar con ellos. ¡Vamos! 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 Gracias.